quiero usar el antitanque contra algo o alguien me da igual cualquier cosa que se mueva o sea pues yo estoy por aquí tío detrás del enemigo no hay un hijo no viene aún y escuchando algo que no sé si es una ametralladora o un tanque como tengo una marca de tanque a tomar por culo me estoy recorriendo cursos y se lo he visto un pavo increíble a ver si se consiga llegar al punto del enemigo la artillería está tirando ahí en un es un tanque si tiene que ser un tanque porque se le ha escapado si se le ha escapado un rafagote de la ametralladora que creo que están disparando desde su hq con el tanque 10 sí pero qué pasa que entonces tú no te puedes cargar un camión en el hq enemigo pero yo sí puede disparar desde el hq enemigo este es un puma atascado me han matado puta mierda el arma este eh el tío ni contra un puma vale ya se han cargado el puma dentro de la trinchera y en su punta es que como este es el punto pues tienen gente detrás y dentro de la trinchera me cago en dios voy a jugármelo pero vamos lo voy a viñar seguro aquí hay un muerto voy a intentar llegar estoy intentando llegar estoy intentando llegar estoy contigo vale limpio la trinchera eh estoy mirando al otro lado de la trinchera pero no hay nada voy a plantar aquí el opi y si me lo quito no pues bueno ya volveré he ganado el palo así logro llegar tío yo también voy a rezar voy a entrar en una casa y me voy a ir desde la casa me he quedado sin munición o me he plantado en una sarcher para sacarla eh ha quitado un opi bueno que malo soy estoy contigo vale creo que hay gente joder me he hecho las putas ventanas estoy contigo pero no se donde están eh no los veo a mi cuerpo a mi cuerpo ¿entra? vale ¿estás dentro de una casa? si en la casa de la que voy a entrar y uno adentro de una de esta si lo acabo de bueno me acaba de ver que no es lo mismo acabo de pegarme un zambombazo tío le voy a poner una sarcher ppsh y sarcher le voy a cascar en la casa una sarcher están en la casa de enfrente de 202 eh joder puta hay gente aquí también tengo delante peña no los veo tío está ha pasado uno para acá el que me ha disparado una va a llegar ahí y ponme una sarcher ya seguro que te lleguen esas no espera espera a la altura del molino joder tío con los frenadillos pero si le ha metido la pierna coño la femoral arrancásela vale voy a tu derecha lo tengo lo tengo copy y donde me tengo que apuntar que se ha reservado ya yo te tengo en cuenta por nada pues estaré por aquí recargando se mueve lo tengo lo tengo lo tengo lo he dejado un poco jodido hacia 126 vale lo veo lo veo lo veo ahora sí ahí delante lo tienes a las 9 no lo veo tío la puta la puta aquí a la izquierda pinádmelo pinádmelo al mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo muerto ahora os entiendo a ver que tengo puma una novela de hell es villano una bolida sí sí corazón sigo metiéndole al puma hay hueco sí vale le ha reao pero se ha dado la vuelta pero vamos no paro de joderse ¿y ese airhead? ¿está cayendo una airhead? no se lo suministra de aquí cae, cae, cae que me viene el puma el hijo de puta del puma hostia puta que lo tengo a dos metros no se da cuenta de que estoy aquí ha tomado por culo el puma puma destruido que grande tú se me han puesto un metro reventados no se han dado ni cuenta es que me ha dado pena y todo tío lo llevo jodiendo ya un rato veis la cara de suministro que hay en en yamki que malo soy tío con la mos y nagan a la tontería le he tenido que meter unos tres cargadores ¿sabes? al puma para que haga algo esto es una mierda antitanque ¿dónde coño? ah he visto gente vale ¿what? ah hostia son todos aquí en mi cuerpo tienen aquí algo que están refauneando en la casa en la casa amarilla pues me sale la gente como palomitas de golpe delante de mí es hora de coger la satchel coño los suministros aquí enemigos te voy a poner los suministros para que puedas poner un cargador me voy a acercar a la casa para poner una satchel te voy a poner los suministros donde vas a hecho ¿vale? no, no que yo no soy el cual líder ya lo sé pero que está pilla al lado tener cuidado está esto vamos prepárate que voy a poner satchel preparando satchel dentro de la calle colocando satchel a 30 y de paso voy a intentar quitarle el garrie vale pilla tienes aquí si te voy a poner un garrie ¿vale? vale ahora conseguimos ¡Dios! ¡Dios! está el garrie aquí tío wow con la satchel van a comer mierda avisa de la satchel que va a hacer mucho daño voy a ver cuánta gente avísame cuando explote no te preocupes yo te aviso no va a llegar el tiempo para cubrirme cuando muera la satchel mierda ha hecho ya ya me he cargado a 6 6 creo pero no he quitado el garrie lo tienes delante neo voy a poner me tiran por detrás de los pidders ¿lo has quitado? no me han matado ha salido todo el equipo pero está ahí ¿no? sí, sí, sí confiamos es que no tengo granada si no se ha metido una satchel sí, sí, se la estoy tirando yo y ahora le voy a poner una satchel pues pongo otra porque se está metiendo en la casa ¿sabes? en la casa que tú la has puesto otra vez sí pero sí tío esto de clavarle con la metralladora que no se mueran tío ¿siguen ahí? ¿siguen con el garrie ahí? te va uno, te va uno billar, te va uno te va uno no, tío en esa casa tienen que haber opis y garries tío, eh sí, sí, garrie ahí seguro neo, neo, qué mierda de granada ha sido esa ¿no he visto nada? no he visto nada sí, sí cabrón, sí la he visto están un poco para la izquierda, eh mira, lo tengo en frente lo tengo en frente muerto uno he quitado un opi otro, otro yo lo caí ahí oh, he quitado un un opi hostia, me disparan ah ¿qué hago? ¿pongo a las HL aquí? ¿la pongo aquí? sí, sí he matado el tío pala macho, está la casa espérate caña, caña, caña que me está pasando gente que me está pasando gente la voy a poner macho, está la casa pensada ya lo sé ya lo sé están pasando la carretera nos han cruzado quizás nos quiten el opi, ¿eh, zorro? va, pues las HL no está cerca pero a alguien mataré seguro no, no llego no llego no llego a verla, tío a ver cuánta gente yo sí llego, ha hecho yo sí llego estoy enfrente a la derecha vale paso Dios, tío es que tiras ahí y matas a alguien ¡no! ¿quién? he sido yo neo, neo aprende a tirar granadas que ya te he visto lo que hace que no sé qué ha pasado las cosas, tío ¿me puedes tirar humo hacia la casa? sí ¿me puedes tirar humo a ver si logro cruzar a poner una satchel? sí, vale ya no ya no, ya no, ya no joder con las ventanas para delgados, coño ahí ya va no tires granadas, neo no tires granadas no, no me quita la clase hostia, hostia me quita la clase con granada, ¿eh? la clase me ha matado no, tío otra vez tenemos aquí un tío campeando al opi malo, malo, malo malo, malo vale no, billar granada, granada, billar te voy a matar, tío te voy a matar cuidado, ha hecho granada granada, ha hecho no, no, venga ya no me jodas ¿tú otra vez? no, pero es mentira que llevo la metralleta vale lo tengo martelizado vale, he quitado he quitado un opi y pongo una satchel y más que una satchel le voy a poner dos minas minas anti-tanque para que revientes Tomás que se caguen me cago en todo no va a quedar ni uno tú, niño te lo voy a poner a ti también vamos a reventar aquí todo pelotudo satchel, satchel, satchel satchel, satchel satchel, satchel satchel pero yo la voy a ver ya veréis que hostia ya veréis que hostia va a meter con la satchel y las minas boom no me he cargado algo porque estaba a muerte no lo he visto pero vamos, morir ha tenido que morir mucha gente porque iba 26 y ahora tenía 34 aparte 120 ahora ya estamos entrando ¿qué? has hecho limpieza total hay gente en la casa de lopi hijo de puta malparillo tío, hasta los cojones de morir ya no quiero ver esa casa amarilla en lo que me queda de vida la putada ha hecho es que llevo ya granada ahora sí me voy a ver si encuentro algún tanquecito o algo para joder un rato hostia, un alemán por el camino mira si tiene prao para ir y el hijo de puta va por la carretera me cago en el moss y nagan de los cojones hostia, mierda otro alemán billar marca aquí como infantería ha entrado tumbo ¿qué pasa tumbo? nos entran desde el norte uuuuh ha hecho ¿qué? que me gustó mucho el vídeo empezando a hablar de cortina eso ya hay aquí tienes uno están tiras en el suelo los veo uno muerto no, no no están muertos no están muertos no sé dónde está el que me ha disparado con la M200 la M40 ya, ya pero en qué parte hola está justo detrás de la casa hola blue boys parte le baja infantería por detrás pero van cayendo pero ahí hay uno que se ha colado estoy tirando para nada están en los molinos voy a flanquear ¿quieres que te eche los cintos en algún lado billar? ay yo creo que me he cargado ya gente suficiente como para el de noge